hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase de mi curso gratis de manicuría desde cero en la clase de hoy vamos a ver cómo aplicar efectos acá tengo mi cajita con todos los efectos que tengo tenemos efecto unicornio efecto camaleón efecto aurora los polvitos de world pretty store que ya les mostré cuando hice la review pero igualmente vamos a agregar uno para mostrarles nuevamente cómo se aplican también tengo de los polvitos baratos esos que vienen sin paquetitos y marca sin nada tengo efecto espejo siempre que agarro esta cajita me manchó toda porque aunque uno quiera ser cuidadoso cada vez que abrimos un frasquito de estos desprende un montón de brillitos voy a seleccionar algunos para mostrarles cómo hacemos este efecto y se van a dar cuenta que por más que sean distintos los efectos ya sea camaleón espejo aurora unicornio etcétera todos se aplican de la misma forma así que una vez que aprendiste a poner uno vas a poder poner todos si todavía no te suscribiste al canal acá abajo a la derecha hay un botón que dice suscribirse abajo a la derecha del vídeo tocas ese botón y activas la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y si todavía no viste las clases anteriores te recomiendo que vayas a la lista de reproducción curso gratis de manicuría desde cero para que no te pierdas ninguna bueno los efectos los voy a aplicar en estos tips muestrario un hielo como les guste llamarlo que vienen ya así preparados con tres tips porque elegí estos para esta aplicación para mostrarles porque lo voy a hacer de tres maneras distintas voy a poner de base una con base blanca otra con base negra y otra con base para hacer mi permanente que es transparente como si estuviéramos aplicándolo directamente con el color de fondo de la uña sin aplicar ningún color para aplicar estos efectos vamos a usar la capa de inhibición con la que salen los esmaltes cuando ya los curamos es decir nunca apliquen este efecto cuando ponen el esmalte y está fresco sin curar porque van a ser un hinchastre terrible estos efectos vienen en sus paquetitos con un aplicador similar a los que vienen en las paletas de sombras para ojos también los venden sueltos y vienen paquetitos ahí hay veces que algunos efectos que he comprado me vino sin aplicador pero bueno lo limpiamos y usamos el de otro y no pasa nada como les decía para empezar voy a esmaltar estos unidos con blanco negro y base para hacer mi permanente para no hacerles tan largo el vídeo voy a apagar la cámara y la voy a volver a aprender una vez que tenga ya todos esmaltados acá ya tengo todos los unidos preparados ya lo oscure en lámpara 30 segundos 30 segundos y porque mi lámpara es de 48 watts si tu lámpara es de menos watts tenés que dejarlo más tiempo probar con un minuto para quedarte tranquila y vamos a agarrar el aplicador este que les comentaba que viene también en las paletas de sombras para ojos ven lo que les decía cada vez que abrimos uno de estos fraquitos empieza a volar polvillo por todos lados por eso puse servilletas debajo de los unidos para no ensuciar tanto la mesa pero van a ver que mis manos quedan llenas de todos los colores voy a mover los unidos para no contaminarlos con el polvillo que pueda volar vamos a tocar con el aplicador el polvillo y ahora vamos a aplicarlo en el unieron sobre la capa de inhibición del esmalte podemos hacerlo frotando sobre el esmalte o de a toquecitos y después esos toquecitos los frotamos esto va a depender de tu gusto si quieres aplicarlo de a toquecitos o directamente frotando pero al final aunque lo hagas a toquecitos al final te recomiendo que si los frotes para que quede mucho más adherido y se vea mejor el efecto a que estoy aplicando el efecto espejo y van a ver que en el color blanco digamos con base blanca queda como un efecto metálico ahora van a ver la diferencia cuando lo aplique sobre el negro sobre el negro el color queda mucho más fuerte queda más oscuro lo mismo pasa con el resto de los efectos que vamos a ver luego y al aplicarlo en la base queda similar a con base blanca porque estamos usando una base clara esto mismo lo puedes hacer con base de esmaltes de otros colores no es que solamente puedes hacerlo con blanco con negro con base yo estoy haciendo estos tres para mostrarte de ejemplo pero si vos querés ponerle una base rosada por ejemplo es muy probable que el efecto tienda a tirarse hacia el lado de la pigmentación rosada esto te recomiendo que lo pruebes porque los colores que tenemos de los esmaltes son infinitos pero como les digo siempre todo en la manicuría es prueba y error prueba y error si queremos que el efecto quede un poquito más fuerte o si más que resalte un poco más lo que podemos hacer es una vez que terminamos de aplicarlo con el bledo o sea con el cepillito vamos a sacudir para quitar el exceso de brillo que nos haya quedado y con un top coat que no sea el que usas siempre es decir siempre tenete uno o el que te queda menos o el que no te gusta tanto etcétera para este tipo de efectos porque es muy probable que la brocha del top top coat se contamine con un poquito de brillo por más que pasemos el cepillito siempre hay un restito que queda entonces lo que te recomiendo es que uses un top coat que no uses mucho o que no lo dejes específicamente para estos efectos entonces sacudimos le sacamos el polvillo y le damos una mano de top coat lo llevamos a la lámpara 30 segundos o un minuto bueno eso ya depende de tu lámpara y cuando lo retiramos sobre este top coat curado vamos a aplicar otra vez el efecto es decir le vamos a dar como otra capa de intensidad en algunos efectos vas a notar que no es necesario por ejemplo cuando haga el efecto unicornio van a ver que nunca jamás yo aplico una segunda capa porque por lo menos con este que tengo yo no lo considero necesario con el camaleón me pasa lo mismo y los que son un poco más fuertes pero a veces en el efecto mi error o sea este el efecto espejo me gusta aplicar una segunda mano sobre todo en la que tiene base negra porque es como que se nota demasiado el fondo negro excepto los de born pretty store que tengo que aparte sirven para hacer dipping pounder que eso se los muestro en el vídeo de la reseña se los dejo acá arriba el resto de mis polvitos ninguno tiene una marca específica y lo más probable es que en las tiendas de insumos de uñas donde los compres o si los pedís por aliexpress te van a venir sin marca así que yo creo que en este caso sea caro o barato en cuestión de calidad son todos muy parecidos ahí vemos cómo quedó el efecto espejo o efecto mirror en las tres bases diferentes ahora vamos a pasar a este que ese efecto camaleón este lo pedí por aliexpress a una tienda de insumos de uñas creo que me salió 50 centavos de dólar aproximadamente y me encanta porque este efecto camaleón es como que está como tornasolado como si depende de donde le diera la luz se ve entre celeste y violeta la verdad que es hermoso y lo vamos a aplicar de la misma forma les voy a acelerar un poquito el vídeo ya que en todas estoy haciendo lo mismo y y ahora vamos con el famoso efecto unicornio que al ser holográfico da como una especie de efecto arco iris o unicornio como más les guste y que está súper recontra de moda acá estoy haciendo la aplicación con un efecto aurora que el efecto ahora viene con distintas tonalidades este es con efecto con tonalidad perdón celeste entonces en el negro me va a quedar mucho más oscuro pero tirando a celeste o azul y sobre el blanco queda el efecto aurora con destellos azules o celestes este mismo viene también con destellos en color verde viene otro en rosa viene en violeta bueno y así en todas las tonalidades entonces vuelve vas a aplicar de acuerdo a vas a aplicar el de la tonalidad que tu clienta decida acá les dejo el enlace para que vayan a ver si todavía no vieron la review que hice sobre estos productos de wordpress y que están buenísimos ahí aplicó uno por uno todos los que me vinieron en las cajitas en la cajita pero bueno acá les repito este agarre uno cualquiera para probar y hacemos lo mismo sobre el blanco queda mucho más clarito este rosa por ejemplo es de los más baratos que he comprado creo que los compré en 11 o en alguna tienda tipo de esos bazar chinito la verdad no me acuerdo porque creo que el mismo día que lo compré también después fui a 11 o sea pasé por algunos de estas tiendas chinitas y luego fui a 11 y compré bastantes insumos así que no me acuerdo exactamente dónde la compré pero me acuerdo que me salió creo que 40 pesos el año pasado o sea baratísimo y si se fijan nos da el mismo efecto que el que les dije aurora pero con destellos celestes en este caso en rosa y este por ejemplo redondito que el que hice aurora con celeste si bien el frasquito es más grande es una ilusión óptica porque de cantidad trae lo mismo más o menos trae mucho menos creo inclusive que el barato y este me salió como 300 pesos así que fíjense la diferencia de precios el resultado es el mismo solamente cambia el color que ya les digo en barato también podemos conseguir con destellos azules no sé si es más seguramente tenga también uno así en destellos celestes o azules después voy a revisar bien este que es uno de los últimos que compré que me llamó mucho la atención porque vino no es polvito sino que tiene como pedacitos gruesos y cuando lo vi ahí en el canastito con todos los polvitos en la tienda de uñas dije que será esto le pregunté a la chica de la tienda y me dijo que se aplicaba igual que el efecto que los efectos igual que los polvitos por eso lo tenían en el mismo canasto bueno lo compré y acá con ustedes lo estoy probando por primera vez bueno en el aplicador no se toma así que ya acá este es distinto vamos a probar con el pincel que uso para glitters es un pincel del set de pinceles de nail art el que viene tipo abanico bueno con este lo puedo manejar un poquito mejor pero creo que si lo uso en estas tres uñas lo voy a gastar todo así que vamos a dejar así como está las dos primeras y en la última voy a tratar de aplicarlo por completo a ver qué pasa la verdad que queda con mucho relieve voy a probar con el pincel de silicona a ver si puedo aplastar los un poquito más trato de rellenar todo toda la superficie del tip claro se adhiere pero no tanto digamos se adhiere en la capa de inhibición porque está curado el esmalte pero me parece que este para aplicarlo porque queda demasiado relieve para aplicarlo y que quede más planito me parece que lo mejor sería hacerlo este sí con base o top coat pero sin curar o sea en fresco y aplicarlo como si fuera un glitter la verdad que éste no lo puedo considerar un efecto un polvito de efecto porque ya de por sí no se aplica con el mismo aplicador y termina siendo como una especie de glitter grande confeti cola de sirena no sé cómo llamarlo la verdad lo importante acá es que todos los efectos se ponen de la misma forma evidentemente este rojo no era un polvito de efecto y me lo vendieron así pero era un glitter o se aplica como glitter así que bueno si llegaste hasta acá te quiero agradecer por haber visto la primer clase de mi curso como les dije al principio este curso es totalmente gratuito pero de igual manera si quieres hacer una donación abajo en la cajita de descripción dejo los links de mi cuenta de mercado pago o de paypal para que puedas hacerlo y obviamente voy a estar sumamente agradecida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.